Parecíamos tan felices Pero hasta que no sé qué pasó Nuestras vidas se vieron atadas A la infeliz de la verdad No te conozco, no sé quién sos Esa realidad sólo queda eso Que por las mañanas, la luz y la verde Pero un día como siempre Me contía como siempre De nosotros no supe más nada Sólo que cuando el sol no se acercó Manto de lluvia cubrió el pavimento Que tanto costó rearmar Que tanto costó rearmar No te conozco, no sé quién sos De esta realidad sólo quedó el sol Que por las mañanas, la luz y la luz El buen día como siempre El buen día como siempre El buen día como siempre Tengo un día como siempre Tengo un día como siempre Tengo un día como siempre Tengo uno